Música Ahora procedemos a la entrega del reconocimiento. Ahorita los voy a ir llamando. Vamos a poner en la pantalla la presentación. Voy a empezar. Por parte de este reconocimiento, como les menciono, en este caso se hizo un llamado, se mandó un correo para localizar algún contacto, principalmente de ISPs, pero la última conversión que tuve con Latif es que también hay universidades que se les va a dar este reconocimiento. En esta ocasión, bueno, simplemente fue por cuestión del tiempo, ya no hubo tiempo de hacer los contactos correspondientes, pero se va a dar a los ISPs, que tienen arriba de dos dígitos, o sea, más del 20% del tráfico es lo que se da este reconocimiento. Entonces voy a empezar a llamar al señor Fabio Scartoni, de Telefónica, aquí de Brasil, por favor. No tenemos el fotógrafo, pero ahorita sacamos la foto correspondiente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Dar algunas palabras adicionales, bueno, a lo que ya dio en el panel. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a todos en nombre de Telefónica, en nombre de la equipe, de la equipe técnica, de equipes comerciales, de equipes de toda Telefónica, que como decía en mi presentación, fueron involucradas para llegar a este resultado, es un resultado de todos ellos. Muchas gracias por el reconocimiento y por reconocer un trabajo entregue que llegamos. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para la empresa Tigo, de Guatemala. Por favor, si me gustan pasar. Y dirigir unas palabras, por favor. Buenas tardes. Quisiera, en nombre de Tigo, Guatemala, y en mi nombre propio, agradecer por este premio Jimbao, un premio muy prestigioso, al ACNIC y al IPV6 Forum. Es un reconocimiento, un reconocimiento al trabajo duro y al trabajo incansable de los equipos técnicos de nuestra operación en Guatemala. Quisiera también agradecer al ACNIC por todo su soporte. Sin su soporte, no hubiéramos logrado este éxito en la IPV6. Su soporte con grupos técnicos, entrenamientos y consultores que nos enseñaron, nos entrenaron a ser autosuficientes para poder conseguir este objetivo. Asimismo, quisiera extender mis agradecimientos al Grupo Directivo y al Agente General de Tigo, Guatemala, por todo su apoyo y confianza. Y quisiera extender mis felicitaciones muy personal a Telefónica, Operadores y resto de ISPs que están ganando este premio. Este es un premio muy importante, porque es un reconocimiento a una visión y ejecución de cada una de nuestras operaciones. Yo quiero ser claro, o sea, no estamos compitiendo entre nosotros. No agregan ningún valor pensar quién sale primero, quién sale después. Eso no importa. Lo importante y lo que me alegra un montón es ver aquí a tantas empresas reunidas, trabajando en conjunto, enseñando qué han hecho, aprendiendo, entrenándonos. Porque la competencia importante es el poder estar preparados para hacer un negocio sostenible en el futuro. Muchísimas gracias. El siguiente es para el señor Elby Durán, de Wynn Telecom, de Dominicana. Se encuentra aquí en la sala. Y bueno, ahorita en lo que lo localizamos y también, ya vimos también una presentación de Telecentro, el señor Alejandro de Egidio y Aldo Carballo. Por favor, adelante. Felicidades también. Bueno, ante todo, la verdad queremos agradecer mucho por este premio. Realmente es muy importante para nosotros. Muchas gracias a la ACNIC porque fue un apoyo muy importante que nos dieron durante estos años. y fueron decisivos en muchos puntos para ayudarnos a completar esta etapa. También quiero agradecer a toda la empresa de Telecentro, desde la dirección, en cuanto a la planificación y la asignación de recursos, como también a todo el grupo de ingeniería y de operaciones que pudimos trabajar muy en conjunto para poder hacer realidad esto. Le paso la palabra a Aldo. Buenas tardes. También agradecer a la ACNIC por el premio a Telecentro, por dejarnos trabajar ahí en conjunto con la gente de operaciones e ingeniería que hicieron posible este premio para la empresa que hicieron posible posible este premio para la empresa. Ya actualmente la empresa está con el 60% de los clientes en dual stack. Esto fue también gracias al planeamiento, a la planificación que tuvimos con la gente de ingeniería y incentivar a todos los proveedores que empiecen a implementar IPv6. Nada más. Muchas gracias. 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 Y no sé si se encuentra Elvi Durán, de WinTelecom. Bueno, si no se lo hacemos llegar. Y también un reconocimiento se va a hacer a CNT de Ecuador, que no pudieron estar presentes, pero también se les va a hacer llegar su reconocimiento. Entonces, nada más. Bueno, hacemos una foto de grupo y ya casi terminando el flip. Gracias. Gracias.